La primera quincena de marzo, que era cuando había mucha actividad previo a la cuarentena. A ver, menos gente en la calle, pero más que en marzo, supongo que ya la gente no aguanta más. Vamos a hablar un poquito de eso con nuestro amigo José Abadi, que está del otro lado, psiquiatra, ustedes ya lo recontra conocen, que encima le tocó la cuarentena cuando estaba explotando como actor, o como personaje del mundo de las tablas. José, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Además, sé que andás mirando La Nación más bastante seguido. Así es. ¿Cómo estás, queridísimo amigo? ¿Cómo andás, José? ¿Bien? Bien, querido. Muy bien. Trabajando mucho. Escúchame, ¿estás trabajando mucho? ¿En serio? ¿Cómo haces? ¿Por Zoom? Online. Online. Por eso tenemos cinco minutos más allá. ¿Ya se te viene? ¿Ya se te viene? Bueno, ¿cómo está tu próximo paciente? No digas nada. No digas nada. Escúchame una cosa. Bueno, atendenos a nosotros. ¿Cómo hacemos para soportar esto? Bueno, naturalmente no es una empresa fácil, ¿no es así? La prolongación que a nivel ya del escepticismo que ha ocurrido en la gente se le convierte en interminable, provoca ya la ansiedad, la angustia, han pasado a un plano casi te diría secundario, y ya estamos frente a una vivencia de aplastamiento, de pesimismo como tobogán de la depresión. Y algo que es interesante que yo veo en esta última etapa, te diría, en la cual es más difícil pedirle a la gente que use el miedo útil para oponerse al pánico inútil y que piense en qué edad en casa en lugar de asilo o encierro para sentirse como una opción mucho más libre. Acá lo que empieza a suceder es que lo que genera este después, 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 para después, provoca naturalmente una falta de credibilidad y la sensación es como que no hay futuro. ¿Cuál es el sentimiento que aparece? No hay proyecto, no hay mañana, no hay porvenir, no hay futuro. Y cuando esto acontece, el ser humano pierde lo que se llama su espíritu vital. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos hace sentir vivos a vos, a mí, a Mariana, a todos, ¿qué es? Que estamos en un proyecto, que estamos pensando en lo que vamos a hacer en ese mañana que nos hace sentir vivos. Lo mismo, son como dos planos, ese y el registro del otro y ser registrado por el otro. Cuando esos dos aspectos aparecen debilitados, atravesados, bueno, el sentimiento que se tiene es un letargo que me recuerda a esa soledad involuntaria que asoma como angustia de muerte, incluso, te diría. José, hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, qué lindo saludarte. Sí, igual. José, yo lo que siento es que hay mucha más vulnerabilidad, o sea, mucha menos posibilidad de mantenerse alineado, de mantenerse equilibrado, de buscar... Hay como uno sale rápidamente de ese equilibrio, ¿no? Por cualquier cosa, estamos ahí a flor de piel, esas emociones están a flor de piel. Sí, que es muy buena esa observación que hace, ¿sabes? Porque en un principio uno decía como que este virus había puesto en jaque, naturalmente, cualquier fantasía de omnipotencia e invulnerabilidad que tenía el ser humano, ¿no? Estábamos por alcanzar la supuesta inmortalidad y un virus invisible ponía en jaque al planeta. Bueno, eso, luego de ese primer impacto al narcisismo, habíamos empezado a tener y a recuperar un nivel de expectativa positiva, haciendo un gran esfuerzo, ¿eh? de esperanza entusiasta, fortaleza, una idea de empezar todo lo que llamamos el carácter biofílico, quiero decir, una cosa de optimismo lúcido que corriera esa famosa teoría de qué destino, el mío, siempre lo mismo, el pesimismo, el desgano, la apatía. El problema es que cuando la cosa se prolonga, la depresión genera una tristeza, una sensación de fragilidad que efectivamente aumenta el nivel, la vivencia de, vos lo llamás vulnerabilidad, pero también la gente te diría me siento más débil, me siento más frágil, me siento más expuesta y eso tiene que ver con justamente esa sensación de pesimismo, ese aplastamiento que produce lo que el inconsciente es eterno, porque no hay calendario en el inconsciente, es decir, no sé cuándo, uy, esto es infinito. ¿Y cómo dejar de cavar, José? ¿Cómo dejar de ir para abajo? Bueno, hay que hacer un gran esfuerzo acá. Yo creo que aquello que fue poniéndose en jaque a partir de la pregunta que me hacía Mariana, esa expectativa positiva, esa esperanza optimista, esa fortaleza, ese coraje que se hace necesario, hay que trabajarlo desde el diálogo, hay que tener lo más posible el registro del otro y que sentirnos presentes en el otro, crear diálogos, crear ideas, compartir proyectos y planificar que no sepamos la fecha, tener la dimensión de esas ventanas que pueden significar la exterioridad dentro de la interioridad y la afuera dentro de la adentro, usarlas, no obturarlas. En ese sentido, digo un dato, para no obturarlas, por favor, evitar la sobreinformación, evitar escuchar la palabra muerte, contacto, infectados, 168 millones de veces por día en los cinco canales las 24 horas. Porque si no, lo que se produce es justamente una aceleración casi enzimática de la sensación de aplastamiento. Y lo necesario, calidad y cantidad necesaria, ni desnutrición ni empacho, Tato. Muy bueno. Si en lugar de 200 millones de médicos por día se pueden entrevistar a 40, mejor. Muy bueno. José, escúchame, son las 19.30. Decirle a tu paciente que somos un relojito, que no se queje. Ya me acabas de poner en el coche y le dije, esperás cinco minutos. Ah, sí, sí, que estabas ahí contestando. Por favor, decinos lo que dicen todos los psicólogos o psiquiatras. Terminó la sesión. Acá se terminó. ¿Cómo se dice? No, no, eso terminó. Vos sos bastante... Querés crear pesimismo en el paciente. Interrumpimos por hoy. Interrumpimos por hoy. Eso es terrible. Esa te la enseñé. Esa te la enseñé. Muy bien. Duele menos, duele menos. Duele menos, claro. José, gracias. Y hablamos más largo otro día. E incluso ya vamos a volver a hablar de teatro, que es la nueva experiencia. Bueno, eso también es importante. Tener proyectos, ¿no? Tato, la obra anterior se llamaba Había una vez Edipo Rey. Y la próxima se va a llamar para estar a tono Había una vez Edipo Rey. Mucho peor que con la peste de Tebas con la pandemia del argentino. Grande. Gracias, José. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba José Abay. Interrumpimos la sesión. Nosotros también vamos a una pequeña pausa. Me deja decirte.